Estamos tan acostumbrados a ver la imagen de dinosaurios, de otros animales extintos, o por ejemplo de nuestros parientes, los neandertales. Estamos tan acostumbrados a ver sus imágenes reconstruidas con carne, con piel, con pelo, plumas o escamas, según lo que le toque a cada uno, que muchas veces no caemos en que ese aspecto es fruto, es resultado de un trabajo de investigación muy minucioso y muy riguroso. Poner cara, poner carne sobre los huesos a un animal extinguido hace millones de años. Es un asunto muy delicado, es un trabajo muy técnico que necesita de contrastar hipótesis y es, al fin y al cabo, la manera de plasmar la visión que se tiene sobre cierta fauna extinta en el momento en el que se realizan estas reconstrucciones. Hoy vamos a hablar de este proceso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Aquí, Francis Gasjó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy voy a hablaros de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la reconstrucción de seres vivos del pasado a partir de la información del registro fósil para dar lugar a estas reconstrucciones de paleoarte. Aunque estemos súper acostumbrados a recibir estas reconstrucciones, a verlas constantemente en todas partes, en realidad, si están bien hechas, son el resultado final, la manera de plasmar las hipótesis acerca de cómo eran estos animales o plantas del pasado en el momento en el que se realizan. Plasman, por lo tanto, el conocimiento científico del momento en el que se hacen. Por lo tanto, para que una reconstrucción de estas pueda considerarse rigurosa, una verdadera reconstrucción anatómica de un ser vivo del pasado, debe estar basada en el conocimiento científico que se tiene en este momento y, por lo tanto, mantener la especulación al mínimo. Si no, pues bueno, será una reconstrucción más o menos artística de vida del pasado, pero no podemos tomarla como la representación de la hipótesis imperante. El escollo es evidente y es que mientras que el registro fósil está plagado de partes duras, hay mucha información, incluyendo tejidos blandos, incluyendo piel o, por ejemplo, características como el color, que no se conservan tan fácilmente. En muchos casos hay que inferir la información que no se obtiene directamente a partir de representantes actuales. Hoy en día tenemos muchísima información de la que partir cuando queremos reconstruir cualquier ser vivo del pasado, pero hace, por ejemplo, dos siglos no teníamos tanta información y es posible que las primeras reconstrucciones de fauna extinta de, por ejemplo, el siglo XVIII nos puedan llegar a parecer algo curiosas. Es muy fácil ver las reconstrucciones de, por ejemplo, cuando se encontraron los primeros restos de dinosaurios y se dieron los primeros nombres, las primeras reconstrucciones de esa fauna puede que nos sean muy graciosas, incluso ridículas, pero en su momento estaban cumpliendo la función perfectamente. Plasmaban el conocimiento científico que se tenía de esos animales en aquel momento. Ese principio de rigor quedó plasmado cuando el paleoartista Mark Hallett definió lo que él llamó paleoarte. Se trataría de toda obra original que representa formas de vida del pasado, siguiendo la evidencia, el conocimiento científico disponible en ese momento. Esta definición, realizada por Mark Hallett en 1986, continúa siendo válida a día de hoy. Y de acuerdo con esta, un grabado de 1890 tiene tanta validez como reconstrucción paleoartística, como una infografía puntera realizada en 2025, siempre que se hagan siguiendo el conocimiento científico que había en su momento. Por ejemplo, centrémonos en Gideon Mantel, este médico y naturalista británico que fue el responsable de la definición, descripción y nombramiento de dos de los primeros dinosaurios descubiertos, Iguanodon e Hilaeosaurus. Bien, Gideon Mantel encontró unos huesos de lo que ahora sabemos que es un dinosaurio, vio que los dientes eran semejantes en las de una iguana al consultar con algunos colegas y decidió que podía ser una iguana gigante del pasado. Acudió a los animales actuales, escaló las proporciones de una iguana actual a los huesos que había encontrado y, claro, le salió un pseudodinosaurio que era una iguana gigante de más de 20 metros. Además, le colocó sobre la nariz una especie de cuerno que posteriormente se vio que en realidad era un espolón que tenían en el pulgar. Pero en su momento, con la información disponible y el conocimiento científico de la época, el Iguanodon de Gideon Mantel era perfectamente válido como reconstrucción. A finales del siglo XIX, esta disciplina, la de la reconstrucción y el paleoarte, dio un vuelco gracias al trabajo de Charles Knight, quien a pesar de tener miopía aguda e incluso una lesión en uno de sus ojos, llegó a ser un artista súper reconocido incluso a día de hoy. Incluso fue un avanzado a su tiempo muchas veces dando ciertos pasos en la dirección en la que luego han venido los descubrimientos. A pesar de sus problemas visuales, empezó a realizar disecciones para conocer perfectamente la anatomía de los animales actuales y así dotar de vida, dotar de realismo, de naturalidad, a las reconstrucciones de animales que realizaba para los museos. Sus murales, sus ilustraciones, están llenas de vida, aunque en ocasiones representan a los dinosaurios u otros animales extintos de una manera que hoy en día ya no contemplamos. Por ejemplo, las reconstrucciones de esos dinosaurios, incluyendo el famoso Tyrannosaurus rex, han pasado a la historia, han sido utilizados en museos y en libros divulgativos y libros infantiles durante décadas, y estaban realizados de acuerdo a la información que se tenía en aquel momento. Y en aquel momento, la hipótesis imperante para estos dinosaurios dípedos es que andaban arrastrando la cola con una postura parecida a la de los canguros. Por supuesto, con el paso del tiempo, esto se ha desechado, pero estas obras de paleoarte realizadas en aquel momento plasman el conocimiento científico de aquella época. Y ese paso del tiempo conlleva nuevos descubrimientos, revisar las hipótesis anteriores y esto queda reflejado en este paleoarte. Hoy en día, para asegurarse de realizar un trabajo riguroso y con la mínima especulación, hay una metodología propuesta y seguida por muchos paleontólogos y paleoartistas que es llamada el Extant Philogenetic Bracket, que viene a traducirse como el paréntesis de parientes vivos filogenéticos. O el paréntesis filogenético de parientes vivos. Fue una metodología propuesta por el paleontólogo y anatomista Lorenz Whitmer y básicamente funciona así. Nos proponemos averiguar si hay una estructura en un animal extinto y acudimos a parientes cercanos suyos que actúan como paréntesis, como marco de comparación. Si la estructura de la que nos estamos preguntando de su existencia aparece en los dos paréntesis, aparece en los dos parientes cercanos, lo más probable es que el organismo extinto también la tuviera. Por otro lado, si de estos paréntesis solo uno de ellos la posee, es probable que el organismo fósil la tenga o no. Si hay alguna especie de marca, de inserción muscular, de cualquier característica del hueso que te esté llevando a pensar que pudo haberla tenido, podrías hacer esta inferencia y considerarla una inferencia de nivel 2. Ahora bien, si estás estudiando tu fósil y parece que la anatomía de este animal te sugiere la existencia de algo, a pesar de que sus parientes cercanos vivos no la tengan, si la haces esta inferencia, si realizas esta reconstrucción estarías haciendo una inferencia de nivel 3, que es la que tiene un mayor nivel de especulación. Por supuesto, en este paréntesis, al final no solo ponemos a parientes vivos, sino que también podemos poner información que obtenemos del registro fósil gracias a la existencia de los yacimientos de conservación excepcional. Por ejemplo, si vamos a reconstruir el aspecto de un dinosaurio y sus parientes más cercanos, al margen de las aves y de los ocodrilos, si parientes cercanos suyos dentro de su misma familia, encontrados en yacimientos de conservación excepcional, aparecen cubiertos de plumas, aunque entre sus parientes vivos solo las aves tengan plumas, como los más cercanos del registro fósil, gracias a estos fósiles excepcionales nos muestran que sí que las tienen, esta inferencia sería de nivel 1. Reconstruir este dinosaurio con esas plumas de sus parientes cercanos sería lo más parsimonioso. A partir de esta metodología se siguen varios pasos. Por ejemplo, si tenemos fósiles aislados, no tenemos un esqueleto completo, usamos la información de otros esqueletos de parientes cercanos para reconstruir el esqueleto. Si lo que tenemos es un fósil que es un esqueleto prácticamente completo, este paso nos lo podemos saltar. A partir de aquí viene el estudio filogenético para saber a qué grupo pertenece este animal, cuáles son sus parientes más cercanos tanto en el registro fósil como entre los animales vivos hoy en día. Y a partir de ahí empieza la reconstrucción de su anatomía de tejidos blandos, algo que definió el paleoartista Mauricio Antón como una disección inversa. Añadiendo los ligamentos, los tendones y la musculatura ya va tomando forma este animal y podemos llegar a proponer incluso una postura, una actitud, un comportamiento. Por supuesto, el último paso sería añadirle la piel y ciertas características como la coloración o la posesión de derivados tegumentarios, que es como llamamos de manera general a pelos, escamas o plumas. Por supuesto, en todos estos pasos tenemos que asegurarnos al añadir tendones, ligamentos, musculatura, órganos o esta piel y sus características, en cada uno de estos pasos tenemos que estar comparando con los parientes más cercanos tanto del registro fósil como en parientes cercanos vivos. Hoy en día, gracias a la gran innovación que ha supuesto la paleontología digital, se suele trabajar escaneando estos fósiles haciendo una reconstrucción ya virtual, digital del esqueleto. Incluso esta disección inversa, el añadir los órganos, los tejidos blandos al esqueleto, se hace también virtualmente. Y por eso, gran parte de estas reconstrucciones, si no son directamente infografías, se basan en infografías muy rigurosas acerca de la anatomía de estos animales. Otra ventaja de usar estos modelos digitales hechos a partir de escaneos precisos de los huesos es que te permiten realizar estudios biomecánicos de movimiento, de postura, que de otra manera serían bastante incómodos. Si estamos hablando de la reconstrucción de fauna del prestoceno, tenemos suerte. Tenemos suerte porque tenemos parientes cercanos muy cercanos y además podemos contar con estos fósiles excepcionales conservados en el permafrost de lugares fríos como Alaska o Siberia, que conservan piel, que conservan órganos. Incluso en algunos casos se ha podido secuenciar su genética y determinar la posesión de algunos genes para variantes de la coloración del pelo, por ejemplo. Por ejemplo, en mamuts se ha llegado a detectar el gen MC1R, que nos dice que estos mamuts tendrían un pelo rojizo, a veces un poco más tirando a rubio. Una manera de que la genética moderna suple, rellena una laguna que de otra manera, desde la paleontología clásica, pues no podríamos salvar. En el caso de los homininos, además tenemos que añadir especial detalle al rostro. Y es que para los homininos, que a fin y a cabo son nuestros parientes, para los humanos antiguos y parientes nuestros, observarlos, mirarlos a la cara, es muy importante. Para nuestra especie, el rostro es algo de gran importancia para la especie. Y es por eso que a estos estudios anatómicos de inferencias, además en el caso de los homininos, se les añaden las técnicas de reconstrucción facial forense, que van añadiendo tejidos sobre el cráneo, añadiendo estas capas de tejido blando con diferente grosor dependiendo de la zona del rostro, asistiendo completando a esta reconstrucción muscular básica que hacemos con el resto de animales. Y con suerte también tendremos información de sus proteínas o de su ADN antiguo para saber qué clase de pigmentación tendrían. Con el avance de nuestro conocimiento de la vida del pasado, esperamos que cada vez estas reconstrucciones sean más precisas y que tengamos que dar menos saltos. Que las inferencias que hagamos sean cada vez cargadas de menor especulación. Si cualquier reconstrucción de cualquier animal extinto se hace siguiendo el conocimiento científico que se tiene en ese momento y siempre buscando la mínima especulación posible, cualquier hallazgo nuevo que ocurra, desde un nuevo fósil excepcional o corriente, cualquier secuenciación de ADN antiguo, cualquier información nueva que nos permita añadir capas a esta reconstrucción, nos permitirá mejorarla. Y así, del mismo modo que también el conocimiento científico se va construyendo poco a poco, las reconstrucciones de la vida del pasado también van cambiando poco a poco de acuerdo a este conocimiento. Y por eso vemos reconstrucciones tan diferentes de la vida del pasado desde hace unas décadas hasta ahora. Si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando muchísimos vídeos nuevos. Así que para no perderte ningún detalle, te recuerdo, primero, suscríbete al canal si todavía no lo estabas. En segundo lugar, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También te animamos a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc, ya que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.